Muy buenas a todos que tal estáis, soy vuestro amigo Rutinger y hoy en mi 53avo cumpleaños pues yo ando voy a hacer un vídeo y me acordé que quería hacer este vídeo hacía tiempo, hacía tiempo de nada más y nada menos que uno de los mejores juegos para para megadrive como zombies ate my neighbor, este morador, no sé si este es el juego o será el juego supongo, tiene un fallo, no le vaya a dar opciones porque tiene que reiniciar, voy a hacer una partidita, el juego era para dos jugadores, podemos llevar el chico o la chica, podemos cambiarlo, mira ella, mira con los pelos puntas, un paquete de papas fritas para el mazona, mira, que barbaridad, bueno y le damos a start, no voy a hacer un gameplay cooperativo porque aquí no hay de pauga, ahí vamos ahora, vamos a estar mi gatilla nada más, una gatilla así, hemos recoyido, la escucháis los cartas castañas, esto es la gatita, mire tú, esto es más malo que lo muela, esto los he tratado de rescatar a todos los vecinos, para que no se lo coman los zombies, que no están comiendo, está haciendo las zarcillas, esto es lo despistado esto, vale, tenemos el mapa, la parte de la chat donde aquí no podemos entrar porque hace falta una llave, le dispara con una pistolita de agua, supongo, sí, una pistola de agua, ahí tenemos una llave que se coge de la siguiente forma, ay mira el perrito, mira, no me asco, ¿habéis escuchado mirar a la chiquitilla mía? o qué mala es ese tío, anda que todavía queda uno más, no, no, quedan dos, anda, la verdad es que para jugarlo en cooperativo con otro está bastante, está muy chulo, está muy chulo, aquí hay, mira el perrito que estáñando a pegar, está pegado, está harto el borde, ¿no? bueno creo que dentro de la casa hay uno, aquí, ah sí está el niño, aquí primero vamos a mirar si hay alguna pócima, vale, no hay nada, podemos ir mirando si hay alguna pócima, pues se la toma de convierte en un monstruo desagradable, y que tiene una súper fuerza, ¿no? una forma que mete un castañazo a uno lo de a, para coger mosca, o más o menos, está el flor de la piscina, el niño, y hay uno que es un militar, o sea, un chavalillo, de 18 o 21 años, ¿no? tardado a un militar, bueno, pero ahora cosas han visto las películas, como veis ya me ha activado el filtro, bueno, activado no, esto no, aquí está, veis, mirad, hablando de Roma, una vuelta a Zoma, esto que se ha quitado, podemos utilizar con la tecla, una de las teclas, ahora mismo, así, por encima, no sé cuál es, veis, ya le dais a la, a la vez, a la vez, el del mando, tal como viene la configuración, ¿vale? original, mira, esta está, esta está de juego, este con la barbacoita, que te va a comer, cojones, podemos mirar también dentro de los cubos basura, mira, aquí está la llavecita, mira, uy, que apartamento más chico, ¿no? Uff, este debe ser japonés, este pueblo, queda uno ahí arriba, anda, ahora sí que ya mía, eh, esta gatilla, eh, ah, bueno, como decía antes, hoy, que hoy es mi cumpleaños, hoy me ha dejado lo mismo de suerto, hoy me ha dejado suerto, y, ¿qué me va a dar? me va a dar una caricia, me va a dar una caricia en el lomo, ah, tío, ya se han cargado las retornitas rotas en medio, vale, me va a dar una, una caricia en el lomo, que buena falta, me va a servir, el niño es párpare, el niño que ha tomado, y, no pone un bebé, anda, ya se han cargado esa, y la más oro, y tú buscando oro, se carga la gente, tú buscando oro, vergüenza, una forma de matar a los zombies, con una pistolita de agua, lo veis en el cachón de ese colorado ahí, a la parte de la derecha, pues si le doy, pues me lo tomo, vamos a tomar otro, no voy a llegar muy lejos, anda, pelotazo, mira, es como una mezcla de increíble jugo, y venos, y unas manquezas, esto podemos abrir aquí, se llama de por mentiroso, que lo parió, aquí, lo veis, se tira para adelante, este, este no lo he cortado por nada, vamos a ver, quedan dos y no dónde está, vamos a cortar camino por aquí, tiene cierto tiempo, eh, que eso no es que, este siempre, voy a quitar a la niña, adiós,!! haye el oro, para que vamos a las rimas, verdad, anyada que ya está. y mira, este es el portal que le tienen que meter y si o si. Se pone a mirar a la tele cuando ve a los muñequillos Esto tiene tela, esto es un niño, este es el representante niño Vicente Aquí hay polo, chorizo, carne, aquí no puede nada, mira la cara del zombi Y esto lo hacen con un poquito de sprites, esto no tiene tanta resolución que algunos se le hacen a los granos Ay, aquí está el niño, que va, uno no, dos, ay Dios mío, mi arma Esto que tiene tela, mira, aquí una vez esto que no sabe lo que te va a dar Porque tiene, se puede hacer otras cosillas, a ver qué es lo que es la onda Ah, suelta payaso, no Mira esto pone un payasito ahí y toda la gente tiene con él, un señuelo Uja, uja, aquí se podía entrar, no, sí, quedan dos, ya no, esa no es Estamos entrando en este juego, este juego es uno de los juegos que más jugué yo en mi Mega Drive Junto con el Gustavo Hero, con la acción, vamos a ver, y ahora te tienes que ir, ¿a dónde te tienes que ir ahora? Al portal Ah, pero dónde está el portal Au, ¿a dónde está el portal, viu? Me mataron Uy, que mal se ve, no, no se ve de todo bien en la puntuación abajo Bueno, os voy a enseñar cómo se hace, ya que estamos aquí, ¿no? Mira, esto se da aquí en el menú, vamos hacia atrás, vamos a settings, eh... Vídeo, y en aspecto de radio ponemos custom, 4, 3, bueno, está casi bien, venga, te voy a darlo así. Venga, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Así que yo, ¿dónde está la...? Ah, mira, esto es unos tenis nuevos. Ah, aquí. Esto no sé para qué es. Ah, mira, esto es para correr más. Supongo, ¿no? Como en todos los videojuegos, si hay unos tenis nuevos, si hay unos zapatos o algo, corres más. Adiós, adiós, tonto este Ah, sí, mira, mira No sé qué yo Qué va, ¿verdad, no? Como corre Ah, pero no evita que lo pillen Vuelva la línea de caja Esto, claro, es incontrolable La línea Es que ya no me acuerdo Dónde estaba la La vecho, la La puerta Claro, una vez lo pasa Pues ya se te lo olvida Y la música ¿Qué me decís con la música? Una pasada Ah, mira, la llave ¿La llave para qué? Ah, mira, mira Está la puertecita, hombre Bueno, pues Nada Hasta que me termine Esta partida No vamos a A ver continuo ni nada Porque esto es muy largo Estas son frances y inglesas Yo qué sé, como típicas Mira, ve, ahí está el tonto Mira, esto, oh, hostia Esto no te voy a tirar hasta Y ya, y la pantalla atrás ya Mira, mira, mira cómo corre Mira cómo corre A ver, a ver, a ver Esto me va a dar Esto es por recortar en manos Oye, te tienen con él ahí De lo que te pego, de lo que te pego Otro más ara Anda Este corte camino Le digo a dos Esto tiene tela Mira, mira, es que corre Es que no vaya más shopping Claro Los de estos me llaman Los zapatitos Eran para Para esta fase No para gastarlo en la otra Pero no Era para ver lo que hacía Esto no se puede Esto es una verdad cosa Que no me gustaba del juego Que no se ve si se podía entrar O no se podía entrar No veo como tiene otra textura ¿Qué pasa por aquí? Tampoco Madre que lo parió Mira, mira estos dos Mira todos los más arretas Estás haciendo la foto En un laberinto de vegetales Mira, ya no hay pueden salir Hay que esperar Que el tonto este Te haga Te haga el caminito No, tenemos pues ya Otro que El muñequillo Con la gafa 3D Está gracioso Es que esto es un laberinto Tico ¿Me puede parar aquí? No, me puede parar Vamos a ver ¿Dónde está los...? Ya se lo han cargado Y ya me he cagado No, pues aquí no hay salida Nada, aquí no hay salida Es que va detrás No, no tiene huevo de... Es que pasa de todo Hombre, mira He encontrado una pared No te parabas eso, ¿no? Mira, el niño El niño Me cago en la madre Que viene un niño Que me van a matar Porque esto no se puede pasar allá Ah, mira Yo aquí un... Un caminito Nada Es que esto es un laberinto Y hay que ir rápido Porque te digo Estas veces no se cortan Ya está Ya se ha cargado el niño Pero como se... Pero vamos a ver ¿Cómo voy a coger el niño este? Ah, bueno Una vez que corté eso, ¿no? Ah, mira, mira Ahora ¿Veis? Es que... Anda Mira cómo vuela El alma en pena ¿Veis? Ya estamos A ver, acabó 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 El animal Ay, que me va a tirar la consola A la vida por culo Mira, ve que chulo El efecto de la sangre cayendo Eh, pues es verdad Eh, hay que ver Qué susto, macho Game over Bueno, pues nada Hasta aquí el gameplay este Del juego de para Mega Trader Los zombies se comieron a mi vecino Zombie It's my neighbor Vamos a poner aquí un nombrecito ¿Cuántas letras puedo poner? A ver A ver O está la M O, eh Aquí L Yo no sé lo que pone Venga, vamos a poner Luis Mister O para los gatos Misi Misi Vamos a poner Misi 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 Me cago en los muertos De la gata Me la ha tirado todo Me la ha tirado todo Perdonadme de verdad Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya chiquitita Anda Toma ya Anda Anda Que a Dios Te lo manda Chicas Es que me ha arrancado hasta la HDMI Es que me ha apagado la consola Bueno, pues nada Señoras y señores Esto es todo No puedo hacer nada más Porque se me ha apagado La consola Bueno, pues ya habéis visto como es el juego Uno de mis favoritos de Mega Drive Y esto es todo Muchísimas gracias por este vídeo Y perdón por el final Hasta luego Buen hotel aquí